¡Pareja de tres! ¡Pareja de tres! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Eva, eva, eva! ¡Eva, eva! ¡Ya! ¡Cuéntalo, cuéntalo! ¡Dansolina! ¡Cuéntalo! ¡Eso! ¿Están los tres? ¿Están los tres? ¡No vamos a hacer eso, pero seguimos! ¡Concerte! ¡Amarilla! ¡Morado, morado, morado! ¡Cuatro! 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 ¡Eso! ¡Cuatro! ¡No vamos a hacer eso! ¡No vamos a hacer eso!